El viernes por la tarde, el sonido en la estación del Metro Miscoac, de la Línea 12, no era igual. Los usuarios, intrigados, se acercaron. Era la sensacional Orquesta Lavadero, con su espectáculo Orquesta de Armónicas. La apuesta fue desarrollada específicamente para este proyecto de traer espectáculos y cultura al Metro. Así que es un espectáculo con una estructura de lo que ya estamos acostumbrados a manejar, que es versiones cómicas y extrañas de música que la gente conoce muy bien, y aderezadas con un poco de humor, de comedia, de elementos de clown, todo visual, casi no utilizamos diálogos. Esta presentación forma parte de los asaltos artísticos dentro del programa Cultura Metropolitana, implementado por la Universidad Autónoma Metropolitana, en colaboración con el Sistema de Transporte Colectivo. Y también es devolverle un poco a la gente y al arte su misión, que es el contacto con la gente, porque a veces ya los artistas trabajan para los críticos o para otros artistas, y se tiene que trabajar para la gente. Eso es lo que le da razón y lo que hace que una expresión se vuelva realmente profunda, interesante y eterna o clásica, porque refleja lo que la gente siente. La sensacional Orquesta Lavadero realizará 12 presentaciones en diversos espacios del Metro, entre mayo y junio, y una segunda temporada de 10 funciones, en septiembre y octubre. La programación completa está disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar.